Este programa llega a ustedes gracias a... Picapeje el buzo. Bambino, ven. Bambino le va a presentar lo que es ese negocio. Dilo tú mismo, ves, dilo tú mismo. Muy buenas tardes, querido televidente de Cámara Five. Estamos aquí en Boca Chica. Andrés Boca Chica. Restaurante Picapeje el buzo. La mejor sopa y los mejores maricos de este país. De parte del Bambino. Gracias. Bueno, que no se diga más. La broma del Grupo Nietzsche. Dale. Ay, ¿ahora cómo está? Mira, ¿cómo está? Yo quiero una foto con todos los integrantes del Grupo Nietzsche. ¡Marditos! Dios mío, papi, pero ustedes sí están buenos, Dios. No necesito. Venga acá, mi amor, no se me vayan, que lo quiero a todos. No, ve acá, no se me vayan, ven. Ven, tirame una foto, ven. Pero espérate tranquilo, papi. Porque nos tenemos que ir. Papi, pero tranquilo en su desespero. Ay, Dios, me tiene nervioso. Venga acá, papi, no se me vayan, ven acá. No se me vayan, mira, papi. No se me vayan. Ay, pero mira ese tatuaje, déjame ver. ¿Cómo es ese tatuaje? ¡Marditos! Ay, papi, ven, ponte aquí, ven. Ay, pero ven, ponte aquí. Ay, pero qué lindo, Dios. Ven, no, ven acá, papi, no te me vayan, ven acá. Ven, no, ven acá, papi, no te me vayan, ven acá. Oye, me encanta, no, ven, tirame una ansia así con él. Papi, no, ay, pero espérate. Dios mío, pero qué lindo, le quedan muy lindas las camisas. Pero ven acá, papi, deja todo eso, espero. Tenemos que ir. Oye, pero tú, oye, pero tú eres mejor en persona, Dios mío. Papi, pero yo que vengan para tirarnos con ellos, ven las fotos. Ven, mi amor, te pongas así, ven. Dame el sombrero. Ven, tirame, ven, espérate. Espérame, tirame otra, please. Pero ven acá, mi amor, pero ven acá, papi. Ay, Dios mío, llévenme con ustedes para allá, please. Ven, pero dirá ellos que bajen, ven, por favor. Ya, ya, ya. Pero dirá ellos que bajen, please. Ay, ya, no tenemos que ir, estamos tarde. Ay, pero ustedes son desesperados, ven. Ven acá, mi amor, pero ven acá. Gracias, hermano. No, me quiero ir con ellos, espérate. Te voy a pie a la mano. Ay. Te voy a pie a la mano. Dale, que me quiero ir con ellos, por favor. Ay, pero no me bajen así. ¿Y qué? Me quiero ir con ellos, por favor. Ay, pero no me bajen así. ¿Y qué? ¿Están diciendo? Ay, pero dime. Me quiero ir con ellos. Ay, Dios mío, pero qué agresivo eres. Guau. Bueno, déjalo que vayas. Ay, pero me quiero ir con usted. ¿Y qué? ¿No me maltraste? ¿Tú qué? ¿Y por qué tú te lo llevas? Eh. Dile que baje. Dile que te lleve. Ven, por favor, papi, no sea así. Dile que te lleve. Dile una foto. ¿Qué eres así con los verdistas? Ay, Dios. No, aquí no me encantan. ¿Me tiramos más de 20 fotos? ¿Cómo tú quieres? No, no, mentira, mentira, no. Me tiraron una sola foto. Una sola. Yo quiero otra con el grupo. Por favor, ven. Ay, pero no sea así, ven, papi. Una sola con el grupo entero, ven. Ven, amor, tirame una con él, ven. Ay, no sea así, ven. ¿Eh? Mira, te voy a traer algo así. ¿Qué algo así, papi? Pero no sean así, ven, ven, que quiero una... O me llevan para el hotel con ustedes. ¿Eh? La foto que te voy a pillar a mí. No, por favor, mira, salgan, mira, que quiero una foto con todos, que esos colores les quedan hermosos. Mira, papi, ven, al que se baje, el del sombrerito. Ay, Dios mío. El del sombrero, lo más lindo. Ven, que se baje el del sombrero, que con él es lo que yo quiero. Ven, por favor, compláseme con él. Se baje acá, te pase una foto. Ven, por favor, sube, dile que baje, ven. Ay, yo subo. Ay, pero no sean así. Ay, Yuri, ven acá, mi amor. ¿Dónde está? Dios, mira cómo estoy sudando. Pero ya, una sola foto, ven, ven. Ven, ¿dónde está? Ven. Pero ven aquí, papi, ven aquí, ven. Ven aquí, ay, pero no sean así, Dios. Si me voy, por favor, que me voy. Si me voy, por favor, que me voy. Pero ven porque aquí, mi amor. Ay, yo estoy nervioso. Ay, Dios. Oye, pero esa clave que le tiene hace de lunar está acá a barrope. Oye, pero esa clave que le tiene hace de lunar está acá a barrope. Porque no vean las vainas. Papi, mira, pero ven, por favor, papi. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bájate, por favor, que está incómodo aquí. Ya, ya, ya. Ay, pero no sean así, llévenme con ustedes, please. Tomamos la foto, ya no tú. Eh. Ya, ya tengo un proceso. Ay, pero llévenme, por favor, llévenme con ustedes. Ay, pero no sean así, por favor. Pues también voy a hacer lo siguiente, ya, me voy a quedar. Pero venga, ni que le hable de la cama, que esto es una broma, ven. Esto es una broma, ven, ven, baja, ven. Ven, ven, una broma, baja, ven. Una broma, para las bromas ocultas de cama. Familia, por aquí, el Grupo Nietzsche. Y nos agarró la cámara. ¡Five! La cámara para allá nos agarró. Está dando bromas ahí. Oye, nos jodieron, ¿no? Mijiendo, vito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo digo yo! ¡Five, Five, Five! ¡O sea, yo, 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 yo! ¡Cámara Five! ¡Cámara Five! ¡Cámara Five! ¡Cámara Five! ¡Suscríbete!